También se clasifica el seguidor por su posición. Como lo menciona ahí, la posición del seguidor en relación con el centro de rotación de la leva se ve afectada generalmente por los requerimientos de espacio de la máquina. La posición de los seguidores se divide en dos categorías. El seguidor en línea tiene movimientos en línea recta, de modo que la línea de traslación se extiende a través del centro de rotación de la leva. Y el seguidor descentrado tiene movimiento en línea recta, de modo que la línea de movimiento no pasa por el centro de rotación de la leva. Los seguidores oscilantes tienen la misma cinemática de los seguidores de traslación, acorde a la posición que se tiene. Ok, a ver, con más calma. Seguidor en línea. Seguidor en línea es este que estoy mostrando aquí con el cursor. Quiero que vean aquí algo muy interesante. Aquí yo tengo un orificio que es donde se conecta el eje. Esto es a través de una chaveta que está en una vallura que está aquí. Se conecta el eje que gira y que hace rotar la leva. Entonces, quiero que vean que el centro del eje coincide con la línea de acción del movimiento de traslación de la leva. Entonces, ¿a qué voy? A que el centro de rotación de la leva se encuentra en la misma línea que el seguidor. Entonces, de ahí viene su nombre de que se llama seguidor en línea. Entonces, cuando se llama el otro, el seguidor descentrado, también conocido como seguidor excéntrico, es cuando no se encuentra en la misma línea. Es decir, aquí, por ejemplo, tenemos aquí este seguidor que tiene una forma de plato. Este que está aquí. Entonces, este... Quiero que vean aquí una situación. Aquí, por ejemplo, la línea de movimiento de traslación del seguidor no coincide con la línea que corresponde al centro de rotación. O la línea de centro, mejor dicho, la línea de centro que corresponde al eje de rotación de la leva. Entonces, las dos líneas están separadas. Bueno, tienen ustedes la línea del seguidor separada como respecto a la línea de centro de la leva. Estamos hablando, entonces, que es la línea de centro que corresponde al centro de rotación de la leva. Estamos hablando de que no se encuentra, como lo vemos aquí en la figura, no se encuentra en la misma línea. No están en la misma línea. Entonces, si no están en la misma línea, se considera, entonces, que es un seguidor excéntrico o también, como dice aquí, un seguidor descentrado. ¿Sí?